Atención ARMY, tenemos noticias frescas sobre nuestro querido V de BTS y esta vez nos llegan directamente desde su servicio militar. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que vamos a contarles hoy les va a hacer sentir orgullo, preocupación y admiración todo al mismo tiempo. Imaginen esto, una nueva foto de V, también conocido como Kim Tae-jung, ha aparecido en las redes sociales. Pero no es cualquier foto. Esta imagen nos muestra V como nunca antes lo habíamos visto. ¿Están listos para la bomba? V aparece vestido con su uniforme de combate. Sí, han oído bien. Nuestro I del favorito se ha transformado en todo un soldado. Pero vamos a describirles la escena con lujo de detalles. V está ahí, de pie, vistiendo ese impresionante uniforme negro que grita estoy listo para la acción. No es solo un uniforme cualquiera, amigos. Este traje está equipado con todo tipo de protecciones que lo hacen parecer un auténtico superhéroe. Y como toque final, lleva un cubrebocas negro que le da un aire misterioso y cool. Ahora, prepárense para lo que viene. Al verlo así, tan imponente y fuerte, uno podría pensar que V está llevando el servicio militar como si fuera un paseo en el parque. Pero ojo, ARMY, porque hay detalles que no se nos escapan. Si miramos de cerca, muy de cerca, podemos notar algo en sus ojos. ¿Qué es? Un ligero tono rojizo que delata el cansancio. Y eso no es todo. Si prestamos atención, podemos ver que V está sudando. ¿Saben lo que eso significa? Exacto, nuestro chico acaba de pasar por un entrenamiento intenso. Esta imagen ha desatado una tormenta de emociones en el fandom. Por un lado, nos sentimos increíblemente orgullosos. Ver a V cumpliendo con su deber, dándolo todo en el ejército, nos hace hinchar el pecho de orgullo. Pero por otro lado, no podemos evitar sentirnos un poco preocupados. ¿Estará descansando lo suficiente? ¿Estará comiendo bien? Esas ojeras y ese sudor nos hacen querer atravesar la pantalla y darle un gran abrazo. Pero no somos los únicos que nos hemos fijado en estos detalles. Las redes sociales están que arden con comentarios de fans de todo el mundo. Algunos no pueden contener su emoción al ver a V transformado en el capitán Kim Tae-jung. Otros expresan su admiración por lo duro que está trabajando. Y no faltan quienes, con el corazón en la mano, desean poder estar allí para cuidarlo y asegurarse de que esté bien. Hablando de comentarios, permítanme compartirles algunos de los más destacados que hemos encontrado. Prepárense para sentir el amor y la preocupación del Army en cada palabra. OMG, el capitán Kim Tae-jung luce increíblemente cool y atractivo. ¿Cómo es posible que incluso con uniforme militar se vea tan guapo? Estamos muy orgullosos de ti, Tae-jung. Ver cómo te esfuerzas tanto nos inspira a dar lo mejor de nosotros mismos también. Se nota que Tae-jung está trabajando muy duro. Esas ojeras no mienten. Espero que esté descansando lo suficiente. V se ve bien, pero ese cansancio en sus ojos. Quiero ir a darle un abrazo y prepararle una sopa caliente. Capitán Kim, usted es nuestra inspiración. Gracias por mostrar tanta dedicación y esfuerzo. Estos comentarios nos muestran lo unidos que estamos como fandom y lo mucho que nos preocupamos por nuestros idols. Pero hay algo más que debemos destacar, la increíble transformación de V. Pensemos por un momento en el V que conocíamos antes del servicio militar. Ese chico carismático que iluminaba el escenario con su sonrisa, que nos hacía reír con sus ocurrencias en los reality shows, que nos emocionaba con su voz profunda en cada canción. Ahora, comparemoslo con esta nueva imagen. El contraste es impactante, ¿verdad? V ha pasado de ser el aídel que brillaba bajo los reflectores a convertirse en un soldado que se esfuerza en las sombras. De llevar trajes elegantes y coloridos en el escenario, a vestir un uniforme de combate negro y austero. De tener un equipo de estilistas cuidando cada detalle de su apariencia, a mostrar orgullosamente las marcas del duro entrenamiento en su rostro. ¿Pero saben qué? Esta transformación no hace más que aumentar nuestro amor y respeto por él. Porque nos muestra que V no es solo una cara bonita o una voz talentosa. Es un hombre comprometido, dispuesto a cumplir con su deber y a dar lo mejor de sí mismo en cualquier circunstancia. Ahora, vamos a ponernos un poco filosóficos por un momento. ¿Qué nos dice esta imagen sobre la vida misma? Nos recuerda que todos, incluso nuestros ídolos más queridos, pasamos por diferentes etapas en la vida. Que a veces tenemos que dejar de lado la comodidad y enfrentarnos a desafíos que nos hacen crecer. V está viviendo eso ahora mismo y lo está haciendo con una actitud admirable. Pero no todo es seriedad y reflexión. También hay espacio para un poco de humor en esta situación. ¿Se imaginan a V, el mismo que solía hacer caras graciosas en las entrevistas, ahora manteniendo una expresión seria mientras marcha? ¿O al chico que bailaba coreografías complicadas, ahora aprendiendo los movimientos precisos del entrenamiento militar? Seguro que más de una vez habrá tenido que contener la risa al pensar en el contraste. Y hablando de contrastes, no podemos dejar de mencionar cómo esta experiencia podría influir en su música en el futuro. Imaginen las letras poderosas que podría escribir basadas en esta experiencia. O cómo su forma de interpretar podría ganar aún más profundidad después de vivir algo tan intenso. ¿Quién sabe? Tal vez en unos años escuchemos canciones de BTS inspiradas en el servicio militar, con V liderando la composición. Pero volvamos al presente. Esta imagen de V en su uniforme militar no solo nos muestra su transformación física, sino que también nos da una ventana a su estado emocional. Esos ojos cansados pero determinados nos cuentan una historia sin palabras. Nos hablan de noches de poco sueño, de entrenamientos extenuantes, de momentos de dudas superados con fuerza de voluntad. Y es aquí donde entra el poder del Army. Porque aunque no podamos estar físicamente allí para apoyarlo, nuestro amor y apoyo atraviesan fronteras. Cada mensaje de ánimo, cada recuerdo compartido en redes sociales, cada promesa de esperarlo, todo eso llega a V de alguna manera. Es como si estuviéramos enviando pequeñas dosis de energía a través del universo, directamente a él. Ahora, imaginemos por un momento cómo será el día en que V termine su servicio militar y regrese a nosotros. ¿Cómo será ese V? Seguramente lo veremos más maduro, más fuerte, no solo física sino también emocionalmente. Quizás con nuevas historias que contar, nuevas perspectivas sobre la vida y sin duda con un amor renovado por su carrera y por el Army. Pero mientras ese día llega, tenemos una misión como fans, seguir apoyando y amando a V y a todos los miembros de BTS incondicionalmente. Porque el verdadero amor de un fan no se limita a los momentos de gloria y éxito. Está ahí en los desafíos, en los momentos difíciles, en las transformaciones. Y hablando de transformaciones, ¿se han puesto a pensar en cómo esta experiencia podría cambiar la dinámica del grupo cuando todos se reúnan nuevamente? Imaginen las conversaciones que tendrán comparando sus experiencias en el servicio militar. Quizás descubran nuevas formas de trabajar en equipo, inspiradas en lo que aprendieron en el ejército. O tal vez desarrollen un nuevo aprecio por el tiempo que pasan juntos después de haber estado separados. Pero no nos adelantemos tanto. Por ahora, centrémonos en el presente y en esta imagen que ha causado tanto revuelo. Porque cada foto, cada noticia que recibimos de V durante su servicio militar, es como un pequeño tesoro para el Army. Nos recuerda que, aunque no lo veamos en los escenarios por un tiempo, sigue siendo el mismo V que amamos, solo que en una nueva faceta de su vida. Y aquí viene una reflexión importante. Esta situación nos enseña mucho sobre el crecimiento personal. V está pasando por una experiencia que lo está moldeando, que lo está desafiando a salir de su zona de confort. ¿No es eso algo con lo que todos podemos identificarnos? Todos tenemos momentos en la vida en los que debemos enfrentar desafíos que nos parecen enormes. Ver a V haciéndolo con tanta determinación puede ser una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Además, esta imagen nos recuerda la importancia de apreciar diferentes aspectos de las personas que admiramos. Sí, amamos a V como a Idle, como artista, como performer. Pero ahora también podemos apreciar su dedicación, su sentido del deber, su capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Es como si estuviéramos descubriendo nuevas facetas de él y eso solo hace que nuestro aprecio crezca. Otro punto interesante a considerar es cómo esta experiencia podría influir en la forma en que V se ve a sí mismo. El servicio militar es conocido por ser una experiencia que fomenta la disciplina, la resistencia y el trabajo en equipo. ¿Cómo se reflejará esto en V cuando regrese a su vida como artista? Quizás lo veamos con una confianza renovada, con una nueva apreciación por el trabajo duro o con una perspectiva diferente sobre la importancia de la unidad y el compañerismo. Y no olvidemos el impacto que esto tiene en la imagen de BTS como grupo. Ver a sus miembros cumpliendo con su deber patriótico, enfrentando los mismos desafíos que cualquier otro joven coreano solo aumenta el respeto y la admiración que la gente siente por ellos. Muestra que, más allá de ser estrellas globales, son ciudadanos comprometidos con su país. Pero volvamos a esa foto por un momento. Hay algo en la mirada de V, incluso a través del cansancio, que transmite determinación. Es como si nos estuviera diciendo, estoy aquí, estoy dando lo mejor de mí y voy a superar esto. Y esa actitud, esa fuerza interior, es precisamente lo que nos hace admirarlo aún más. Ahora, hagamos un ejercicio de imaginación. Pensemos en cómo será el día en que V termine su servicio y se reencuentre con el ARMY. ¿Pueden imaginar la emoción? Las lágrimas de alegría, los gritos de bienvenida, la sensación de que por fin todo vuelve a estar en su lugar. Será como si una pieza del rompecabezas que faltaba finalmente regresara a su sitio. Y mientras esperamos ese día, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestro propio crecimiento como fans y como personas. Porque así como V está evolucionando durante su servicio militar, nosotros también podemos usar este tiempo para crecer, para perseguir nuestros propios sueños, para ser la mejor versión de nosotros mismos. De esa manera, cuando V regrese, no sólo él habrá cambiado y crecido, sino que nosotros también lo habremos hecho. En conclusión, esta imagen de V en su uniforme militar es mucho más que una simple fotografía. Es un símbolo de crecimiento, de dedicación, de transformación. Nos muestra a un V diferente al que estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo nos recuerda porque lo admiramos tanto. Su capacidad de adaptarse, de enfrentar nuevos desafíos, de dar lo mejor de sí mismo en cualquier circunstancia, son cualidades que lo hacen brillar, ya sea en un escenario o en un campo de entrenamiento militar. Así que, querido ARMY, mientras esperamos el regreso de V, mantengamos vivo nuestro apoyo y nuestro amor. Sigamos enviando mensajes positivos, sigamos compartiendo nuestros recuerdos favoritos, sigamos siendo esa fuerza que los sostiene incluso en la distancia. Porque al final del día, eso es lo que significa ser parte del ARMY, estar ahí, en las buenas y en las no tan buenas, apoyando incondicionalmente a quienes nos han dado tanto a través de su música y su presencia. Y quien sabe, tal vez un día, cuando todo esto haya pasado, V nos cuente sus propias anécdotas del servicio militar. Tal vez escriba canciones sobre esta experiencia. O quizás simplemente regrese con una sonrisa aún más brillante y un abrazo aún más cálido para todos nosotros. Sea como sea, una cosa es segura. Estaremos aquí, esperando, apoyando y amando, porque eso es lo que el ARMY hace mejor. Así que mantengamos nuestros corazones abiertos, nuestro apoyo firme y nuestras esperanzas altas. Porque aunque hoy veamos a V en un uniforme militar, con ojos cansados y sudor en su frente, sabemos que ese es solo un capítulo más en la increíble historia de Kim Tae-jung. Una historia de la que todos somos parte y que, sin duda, tendrá muchos más capítulos emocionantes por venir. Fighting V. Fighting Army. Juntos, como siempre, hasta el final. Gracias por ver el video.